Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Los beneficiarios del programa Más Familias en Acción tuvieron una importante jornada de salud. Esto se desarrolló en las oficinas del bienestar social en el barrio Chiminangos. En el SEAP de Chiminangos, el programa Más Familias en Acción del municipio de Tuluá realizó una brigada de atención a toda la comunidad de la Villa de Céspedes. Brigada en Salud y de Aseguramiento con el objetivo de que todas las personas beneficiarios del programa y población en general puedan recibir estos beneficios, estos servicios que se están prestando. Se articuló con las IPS de Arquí del municipio de Tuluá con el objetivo de que estas personas puedan acceder a ello. Medicina general, vacunación, toma de exámenes de creatinina, mamografía y octometría son algunos de los servicios que recibieron las personas asistentes a esta jornada de salud. El Hospital Rubén Cruz Vélez está ofreciendo un paquete donde ofrece el examen de vacunación, examen de hemoglobina, citología, alteración al joven y agudeza visual. Una beneficiaria de esta jornada de salud nos cuenta que le pareció participar en estos espacios y hace un llamado a las demás personas. Parece muy excelente porque aquí podemos realizarnos lo que es la jornada de salud, citología, higiene oral, vacunación, el examen muy importante que es sobre el riñón para evitar enfermedades futuras. Es espectacular la labor que están haciendo hoy. El coordinador del programa de Más Familias en Acción cuenta a los y las tulueñas que se viene para los afiliados a este programa. Por el momento, con los cambios y ajustes que se le hicieron al manual operativo del programa Más Familias en Acción, no hay preinscripciones para población desplazada ni tampoco para CISBEN. Ya tocaría que esperar convocatoria por parte del Gobierno Nacional que a la fecha del 2012 para población CISBEN no ha dado convocatoria. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.